La gobernadora encargada, Sonia Arango Medina, anunció la entrega de 116 millones de pesos, aporte económico que entregará la administración departamental, como respuesta a las solicitudes de las diferentes ligas, asociaciones y fundaciones de deportes de la región. La gobernación dentro de su plan de desarrollo y el día a día del trabajo del señor gobernador, es apoyar a todos estos deportes desde los niños, desde las niñas, los infantes, los jóvenes, los adultos, para que también utilicen esos espacios de tiempo libre y en que puedan recrearse y también ocuparse en otros temas. Más o menos alrededor de unos 15 clubes están viendo hoy beneficiados de esta ayuda económica que les está dando la gobernación norte de Santander. El objetivo de esta entrega será apoyar a cada club en su participación a nivel local, departamental, nacional e internacional para que representen de la mejor forma al departamento en las diferentes competencias. Muy contentos el día de hoy porque es la primera vez que la gobernación nos vincula para participar de las ayudas que ellos ofrecen a todos los deportes y porque es la primera vez que están ayudando, valga la redundancia, a los deportes que no están federados o que no pertenecen a Juegos Nacionales, pero que de igual forma han representado a la ciudad y al país en muchos eventos, no solo karate, sino otros deportes como el fisiculturismo también está creciendo bastante en Cúcuta.